ok campeones continuamos con nuestro curso de servicio y atención al cliente y vamos a ver un tema súper interesante y es recordar datos claves y ser especial son dos cosas muy importantes que van de la mano en relación al servicio de atención al cliente es decir tener la información de nuestro cliente y hacerlo sentir especial ¿Sí? Ojo con eso dos puntos importantes número uno tener la información de nuestro cliente dos hacerlo sentir especial ¿Sí? No solamente con tener la información basta sino hacerlo sentir que es único hacerlo sentir especial ¿Sí? Ahora bien en el caso de servicio atención al cliente y ventas son dos rubros digámoslo así que van de la mano ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el servicio al cliente inicia desde antes de la venta desde el primer contacto con el cliente ¿Sí? Ya dijimos en videos anteriores que el primer contacto con el cliente puede ser desde la página web desde los servicios eh que están ofreciendo en el sitio web eh las redes sociales etcétera ¿Verdad? Desde ahí inicia el excelente servicio al cliente ¿Cómo fue ese primer contacto? Ya no se diga si el cliente llegó a la empresa ¿Sí? Ya no se diga el momento de la venta ¿Sí? ¿Qué emociones generamos? ¿Qué fue la experiencia de compra que el cliente tuvo? ¿Una experiencia memorable? ¿Una experiencia agradable? ¿Cómo fue esa experiencia? Eso es parte del servicio al cliente obviamente implícito dentro de la venta ¿Ok? Ahora bien ¿Cómo podemos obtener la información nosotros de nuestros clientes? Por ejemplo si nosotros eh somos una empresa que nos dedicamos B2B es decir business to business es decir de un negocio a otro negocio eh podemos buscar sus perfiles en LinkedIn o LinkedIn en Facebook también en Instagram eh inclusive hasta en Twitter eh en su sitio web etcétera mientras más conozcamos al perfil de nuestro cliente porque aunque sea una empresa aunque sea un negocio nuestro cliente el que nos compre es una persona ¿Sí? Y esa persona pues tiene vida social esa persona eh le gusta eh ciertas cosas le desagradan ciertas cosas y la idea es eso conocer el perfil de nuestro cliente ¿Quién me está comprando? Para nosotros después hacerle recomendaciones poderle generar contenido ad hoc a lo que en mi prospecto necesita etcétera ¿Verdad? Esa es la idea de todo eso ¿Y cómo poder obtener información? Bueno número uno a través de las redes sociales y número dos a través de eh lo que es la página web ¿Verdad? ¿Qué es el servicio al cliente personalizado? El servicio al cliente personalizado o también se le puede conocer como eh micro marketing es decir eh hacer algo específicamente especial o ad hoc para una persona ¿Sí? O para cierto grupo o hoy se está manejando el concepto de tribu ¿Qué es el tribu? O sea estamos hablando de por ejemplo el mercado total después viene el 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 nicho de mercado después viene eh lo que bueno el participación de mercado ¿Verdad? El market share después viene el nicho de mercado que es más pequeño y ya por último está la tribu son aquellas personas eh que de repente las podemos agregar en un grupo específico ¿Verdad? La tribu entonces ahí podemos adaptar mensajes para cada tribu ¿Y a qué me refiero con tribu? Vaya por ejemplo madres solteras puede ser una tribu de madres solteras es decir características de las madres solteras personas eh con niños pequeños puede ser otra tribu ¿Verdad? ¿Verdad? O de repente personas con niños pequeños que de repente vivan en tal lugar o que le guste la tecnología o que de repente le guste eh cierto programa de televisión o cierta serie en en alguna plataforma de stream eh etcétera ¿Verdad? Entonces ahí podemos nosotros agrupar agrupar tribus y hacer mensajes personalizados para esas tribus pero también podemos hacerlo en una manera personalizada directamente a través como vimos en los videos anteriores a través de un CRM ¿Ok? La personalización eh de la información o la personalización eh es algo muy importante eh hoy en día ¿Por qué razón? Porque a través de todo este tipo de tecnología como son los CRM nosotros podemos perfectamente ponerle en el correo electrónico el nombre al prospecto y ahí se siente ¿Cómo se siente el prospecto? Bueno como estábamos hablando en un inicio hacerlo sentir especial. La forma en que redactamos las cosas eh la forma en que decimos nos dirigimos al prospecto lo podemos hacer sentir especial en un correo electrónico ya no se diga en una llamada un WhatsApp etcétera ¿Verdad? Ok. Eh por otro lado eh es sumamente importante que nosotros mantengamos todos los canales de comunicación con el cliente todos los canales que puedan tener ya sea teléfono celular eh lo que es WhatsApp lo que es ahora está pues muy de moda lo que es el Telegram eh lo que es el correo electrónico lo que es mensaje de texto lo que es el messenger eh lo que es el bueno todos los tipos de de canales de comunicación que se puede comunicar el cliente con nosotros y lo mejor de todo es poner a su disposición eso para obtener más datos del cliente una forma para obtener estos datos es a través de encuestas en línea ¿Sí? A través de repente nosotros no tenemos la opción de poder llegar al cliente con eh por ejemplo eh al perfil del cliente pero perfectamente le podemos hacer una encuesta en línea ¿Para qué? Para que el cliente llene la información y así poder conocerlo un poco mejor obtener esa información para de ahí procesarla y de repente decir bueno todos los que cumplen años en marzo van a una carpeta del CRM todos los que cumplen aniversario en febrero van en otra carpeta y así nosotros podemos personalizar toda la información que podamos obtener a través de las encuestas y la verdad que medir una encuesta de satisfacción online es bastante fácil y lo mejor de todo que podemos compartir esa información con nuestro equipo de trabajo ¿Ok? Es importante eh como les decía en videos anteriores recordar saber datos importantes del cliente cuántos niños tiene hasta inclusive eh eh las fechas de aniversario fechas de cumpleaños eh etcétera ¿Verdad? Mientras mejor conozcamos a nuestro prospecto mucho mejor inclusive hasta la raza del perro ¿Verdad? Tenemos que conocer así que eh es sumamente importante eso ¿Verdad? ¡Gracias!